Hoy, despedirte con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte, enredarme a ti y no soltarte Eres tan embriagante, eres tú Eres tú Quiero contemplarte sin contar el tiempo Dibujar con mis puros recuerdos En mi mente marcar tus labios, tus besos Eres tanquítrúmmin, tú erist tú Eres tú Eres tú Canta verte, tenerte a besarte Cuando estoy a un lado de ti Todo lo bueno de mi flores Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Bien cracks, pues ya estamos listos para comenzar Como lo has checaron, hoy nos vamos a aprender Eres tú de Carla Morrison Completamente nuestra purosa amada, chula y hermosa guitarra Entonces ya se la saben, se la quieren aprender, quédense en el video Pero antes, si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas ya casi no lo apoyas bastante Para seguir creando este tipo de contenido Entonces sin más choro, vamos a darle Bien, pues esta canción realmente es muy muy sencilla Solamente son cuatro acordes, cuatro acordes abiertos No vamos a tener ninguna cejilla en esta canción El rasgo es súper sencillo, prácticamente toda la canción lleva el mismo Y pues vamos directamente a ello La progresión base de prácticamente casi toda la canción sería la siguiente Estaríamos comenzando con un acorde de sol en esta posición ¿Vale? Segundo acorde Mi menor Tercer acorde La menor Y cuarto acorde Re7 ¿Vale? Esos serían los cuatro acordes que hemos estado utilizando para toda la canción Y en ese orden sería la progresión de la misma Bien, y el rasgo que vamos a estar utilizando para prácticamente toda la canción va a ser el siguiente En este caso comenzamos con el acorde de sol Y vamos a tocar abajo Arriba Nuevamente abajo Pero muteando las cuerdas con esta parte de la mano Así Después de eso tocamos Arriba Arriba Nuevamente muteado hacia abajo Y nuevamente arriba ¿Sí? Entonces sería así ¿Vale? Y se va a estar tocando un tiempo en el acorde de sol Un tiempo en mi menor Un tiempo en la menor Y un tiempo en re7 Prácticamente toda la canción va a llevar esa progresión y ese rasgueo En algunas ocasiones cuando llegamos al acorde de re7 por ejemplo aquí Simplemente realizamos un rasgueo hacia abajo Y continuamos con la progresión desde sol Tal cual como la acabamos de aprender ¿Vale? Y como les comento toda la canción lleva esa misma progresión Excepto en una parte donde dice Tenemos planes diferentes Vamos a checar esa parte como debe de quedar Y ahorita la explicamos Pero antes te está gustando el video Si es así no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos nuevos crack Tenemos planes diferentes Pero tú sientas en mí Mis velas Tan sutilmente Me siento tanto quererte Bien pues si ya se aprendieron la base de la canción Esta parte va a ser súper súper sencilla Solamente vamos a estar utilizando tres acordes Y la progresión tal cual sería La menor Sol La menor Y re7 Vale Y los tiempos que vamos a tocar son Dos tiempos del rasgueo en la menor Dos tiempos en sol Dos tiempos en la menor Un tiempo en re Y terminamos con un rasgo hacia abajo cracks Vale y posterior de ello Pues retomamos con la progresión tal cual Ya no lo habíamos aprendido Siendo sol Mi menor La menor Y el re7 cracks Bien y prácticamente con eso ya tendríamos todas las partes de la canción Espero que les haya gustado Que les haya servido Ya saben que si fue así No olviden apoyarme con un poderosísimo like Dejarme allá abajo en sus comentarios Y desde luego suscribirse al canal para que no se pegan ninguno de los videos que vaya subiendo cracks